Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nada de cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a ver como completar el desafío el embustero Como podemos ver en su último nivel nos pide que consigamos 100 bajas con artefactos Lo primero que debemos de saber es que son los artefactos, los artefactos vienen siendo lo que antes eran las mejoras de campo en Cold War Por lo menos en este caso en estos zombies y como pueden ver aquí tenemos 4 disponibles Tenemos lamina de energía, manto de letter, cinturón de fuego y estallido de escarcha De estas 4 yo les recomendaría lamina de energía ya que es la única específicamente que nos produce un daño como tal Porque nos dice que el dragón de zaraxis genera una explosión de ether que inflige un daño masivo a los enemigos que activan En el caso del manto de letter solamente es para que los enemigos no te encuentren, que era el manto de letter que teníamos en Cold War El cinturón de fuego lo que nos dice que es que la espada del invictor produce un anillo de fuego de ether Que potencia el daño de todos los que estén dentro durante 15 segundos, es decir potencia el daño pero no hace daño Es decir no podemos matar con ese artefacto Y el estallido de escarcha nos dice que el cuerno de aeronáuticus invoca un vórtice helado que daña a los enemigos con la detonación inicial Y ralentiza a los que se encuentran dentro de él Ahora como pueden ver los que tenemos disponibles con daño específico por lo menos hasta antes de la actualización de la temporada 1 recargada Que recuerden que para la temporada 1 recargada se tiene estimado que venga con un libro de mejoras para los artefactos Entonces esto es hasta antes de esa actualización porque todavía no sabemos que es lo que van a traer Entiendo yo que van a traer mejoras de lo mejor algo de daño El cinturón de fuego se acuerden en Cold War hacía daño también Entonces yo creo que va a haber un poco por ahí El estallido de escarcha va a venir con más cargas, va a venir con un poco más de daño Cosas por el estilo Y pues el manto de ether sinceramente no sabría que poder mejorarle Tal vez el tiempo que dure oculto pero pues fuera de eso no creo que nada más puedan arreglarle Entonces de estas 4 ya descartamos manto de ether, cinturón de fuego Tenemos estallido de escarcha y mina de energía El estallido de escarcha como pueden ver dice que hace daño a los enemigos Pero con solo la detección inicial y realmente el daño que hace es muy mínimo Entonces yo le recomiendo en mi particular opinión la mina de energía Ya que hace un daño masivo, es decir Todos los zombies que estén dentro de su rango obviamente con una vida moderada Tampoco se piensen que a los zombies especiales les pasa esto Los va a matar de un solo golpe El radio no es muy grande pero si lo hacemos utilizar muy bien Podemos llevarnos 5 o 6 por cada carga de energía Y la recarga como tal de esta mina de energía es bastante rápida Ahora mi recomendación va a ser que lo utilicen desde la ronda número 1 Es decir vamos a utilizar una arma que tenga este artefacto equipado Donde entra en esta clase Y lo que vamos a hacer es buscar el objetivo de cosecha Ya saben que todos los objetivos tienen diferentes formas de realizarse Y en este caso el objetivo de cosecha lo que nos pide es que vayamos recogiendo runas Y colgándolas en el devorador de almas Yo les recomendaría si están con alguien mas Es mucho mejor porque va a ser mucho mas rápido Pero si están solos vayan hasta la tercera devoración de almas Es decir cargan la primera con 5 rondas La segunda otra vez con 5 rondas Y en la tercera esperen a ese spawn Porque ese spawn va a ser el mas rápido Yo en mi caso particular estaba con otra persona En este caso con Juan Y estuvimos aguantando esa ronda para conseguir algo de puntos Desde ronda número 1 Para poder hacer pack a punch en las armas Y pues fue bastante sencillo conseguirlo Solamente estábamos tratando de matar los zombies En cuanto se me cargaba tiraba la carga Y lo que pasa con esta carga es que no detonan al momento Sino que se queda como una especie de esfera de energía Y en cuanto que detecta que hay zombies dentro de la zona de daño Explota Eso es lo más interesante Porque lo que pasaba con la mina de energía en Cold War Era que tu lo lanzabas Y en esa zona en la que caía Ahí explotaba al momento A diferencia de esta, tu la lanzas Se queda una mina de energía Una buena bola de energía Y después de eso cuando detecta zombies Es en el momento en el que explota Eso es bastante interesante Porque podemos tener ahí Preparando nuestra zona de explosión Y atraer un poco de zombies hacia esa zona Ahora Para su primer nivel Lo que nos pide es que consigamos 25 bajas con artefacto Para el segundo nivel Nos pide que consigamos 50 bajas Y para el tercer y último nivel Como podemos ver Nos pide que consigamos 100 bajas Este desafío es relativamente sencillo Como les dije De los artefactos Solamente podemos utilizar dos De momento Porque ya saben que Se espera ese libro de mejoras para los artefactos Por lo menos es lo que yo entendí Que van a tener mejoras Que no recuerdo como se llama el libro Incluso ya lo dijeron en las notas Pero se supone que llegan la temporada no recargada Junto con la pausa Que eso es una vergüenza que no esté todavía Pero bueno Esperemos que los zombies vayan para bien Sé que mucha gente está abandonando el juego Sé que mucha gente se está saliendo de él Nosotros andaremos por aquí Obviamente no va a ser lo único que voy a estar jugando Pero le estaremos dando por aquí Para darle una oportunidad De que corrijan todos los problemas que tienen Así que nada Antes de despedirme Espero que en este año 2022 Que está empezando Con el día 1 de enero Como pueden ver Este video se sube ese día O sea raspadito Porque ya son las 9.45 Como pueden ver Pero se sube Mi objetivo de este año Es poder conseguir un video diario Por lo menos Para compartirlo con ustedes Y mis mejores deseos Para todos ustedes Que tengan un muy bonito año Esperemos que vaya mejor para todos Y que pues nada Que puedan lograr todos los objetivos Que se hayan puesto en meta Y pues espero que no se hayan atragantado Con las uvas Porque yo eso es muy malo Empezar con las uvas atragantadas En el primer día del año Y pues nada Yo de momento me despido Espero que les haya servido Que les haya gustado Coméntenme Algunos propósitos Que se hayan puesto para este año Yo también les pondré por ahí En los comentarios Mis propósitos de este año Y esperemos cumplir Por lo menos Si no uno o dos Todos O ninguno Pero tratar de intentarlo Así que nada Yo de momento me despido Y nos vemos En la próxima